¿Qué es el gobierno cubano? Una de las políticas del país que acentúan la vocación social del gobierno cubano es el otorgamiento de subsidios para la ejecución de acciones constructivas a personas con baja solvencia económica. Desde el inicio de este programa en el año 2012, en Quemado de Guinness se han visto beneficiadas más de 250 familias. Fui al gobierno y planteé mi situación, la casa semenaba de agua, él me mojaba por arriba, esto para mí ha sido un sueño. Pero aún frena el buen desarrollo del proceso, subsidiados morosos que no agotan las potencialidades constructivas asignadas. Muchas personas en la primera parte cogían los recursos para hacer otras acciones en su vivienda, para ampliarla, para hacerlo un poquito más grande, y llegaban a que no le alcanzaban los recursos para terminar o por problemas con el albañil. Que es donde más está hoy fundamentado el atraso que venimos teniendo con esas personas. El programa, que no ha dejado de tener altibajos por la inestabilidad de algunos materiales constructivos, muestra sus mayores atrasos en la ejecución de células básicas por déficit de carpintería y cubiertas. Esta carencia pudiera solventarse con producciones locales a mayor escala. Por lo primeramente, no tenemos muchos mordes, tenemos 32 mordes de tabletas y 11 mordes de hacer vigas. Que lo que da son 200 y pico vigas, 200 y pico de tabletas en el mes y 60 vigas en el mes. En el año que culmina, el municipio quemadense se ha visto beneficiado con más de 3 millones de pesos para mejorar su fondo habitacional y por ende las condiciones de vida de su pueblo. El Consejo Popular más favorecido, el perejil. Para el Sistema Informativo, fue un reporte del camarógrafo Mario Morales y la periodista Marcia Daniel.